Música Las imágenes del día de ayer que no son, son apenas algunas porque, ¿qué podría pasar mañana? Mañana va el PRM. Usted opinó de alguna manera sin mencionar santo, como dice la gente. Yo leía su cuenta de Twitter donde usted ponía que usted no se mete en procesión ajena. Yo pensé que usted se estaba refiriendo a eso, ¿era eso que usted se estaba refiriendo? Yo acostumbro a hacer algunas consideraciones a través de la cuenta de Twitter. Y una de ellas a la que tú te refieres sí decía que cuando en una procesión hay dos santos, uno tiene duda a cuál de ellos rezarle. Y que a veces les reza a los dos pensando que son iguales. Que la recomendación era no participar en procesión ajena. Esa era una conclusión que yo llegaba después de hacer ese pequeño razonamiento. Y yo decía también, hacía mención de una novela de Juan Bosch que se llama La Mujer, donde es una novela muy aleccionadora. En esa novela aparece un transeúnte que defiende a la mujer de los golpes que le da el marido y la mujer termina matando al transeúnte. Sí, pero no me gusta esa porque esa es la que... Pero esa es una novela, un cuento de Juan Bosch. Yo sé, pero que dice de... porque esa alienta la idea de que no se puede meter en pleito de marido y mujer. Claro, esa es la idea. Pero sí recuperamos ese Twitter. Porque usted literalmente decía, y se lo estoy mandando al productor, decía... Cuando uno ve a dos santos en la misma procesión, no sabe a cuál de los dos santos rezarle. Es muy probable que rece a dos porque piense que son iguales. El consejo es no participar en procesión ajena. Ahí está. ¿Usted se refiere que Leonel y Danilo están ahí debatiéndose en el Congreso y que ir el PRM es meterse ellos en la procesión de ellos? Digo, yo no sé, yo pensé... Esa es una interpretación que tú pudieras darle. Ah, ¿y le parece correcta? Sí, es una interpretación correcta desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista. Pero a usted le parece que la oposición, o sea, la oposición política y el PRM en particular o cualquier partido, ¿cuál es el rol que usted entiende deberían jugar en este momento? Mira, yo creo que todos los dominicanos debemos estar en contra de la reelección de Danilo Medina. Eso es lo primero. Pero también todos los dominicanos, no me está bien conteste, de que la solución a la reelección de Danilo Medina no es la vuelta de Leonel Fernández. Entonces, todo lo que pueda ayudar a que Leonel Fernández vuelva, a mí no me parece correcto. A mí me parece correcto que ataquemos el continuismo del PLD, que es Danilo y Leonel. Entonces, ¿ustedes no creen eso de cuando Leonel Fernández dice que está defendiendo la Constitución? Y quiero ser bien claro, mira. Tú no has leído algunos tuits míos anteriores, pero se dio, he hablado... No, yo lo leo, yo lo sigo. Pero en parábola, hablé cuando se aprobó la ley de las primarias abiertas. Se comentaba que un partido político de oposición mayoritario había apoyado la posición de Danilo Medina, de la primaria abierta. Y yo le puse algunos tuits y dije que cuando dos adversarios se peleaban, uno debía de no meterse a apoyar a ninguno de los dos, pero que si apoyaba a alguno, debía apoyar al más débil, no al más fuerte. Eso tiene su interpretación, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora resulta lo contrario. Tú dirías, bueno, pero es que tú... Bueno, porque como yo soy un ente objetivo que estoy viendo desde la grada, yo no tengo ningún interés particular, tú me dirías, bueno, en aquella oportunidad, entonces usted atacó a Danilo, porque diríamos que ese partido apoyó a Danilo. No, yo no ataque a nadie. Yo hice una conclusión de lo que yo estaba mirando del panorama político y ahora la hago por igual. En esa ocasión, vimos, y yo tuve oportunidad de conversar con algunos partidos emergentes que se sintieron muy lesionados porque en su criterio el PRM apoyó la primaria abierta. Cuando había sido un acuerdo entre ellos de no apoyarla. En esta oportunidad, nosotros vemos como el PRM, ya me voy a referir a él porque tú lo quieres que lo traigamos sobre el tapete. El PRM aparece apoyando la posición de Leónel Fernández contra la religión. Eso me parece correcto. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es en la participación frente al Congreso del viernes del PRM. Usted no está de acuerdo. No estoy de acuerdo en esa participación. ¿Por qué? Porque, te voy a decir por qué. Tú vas a coger el periódico del día de hoy, que dice Leónel y Abinadel van al Congreso. Leónel y Abinadel van. Mira, el problema es el siguiente. Cuando tú eres un individuo de a pie, cuando tú eres un espectador, tú puedes hacer muchas cosas que no las puede hacer un líder político. Porque un líder político tiene que manejarse de manera tal que no ponga en juego su liderazgo, ni ponga en juego lo que él representa. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Y qué pasa si Danilo Medina mañana aprueba la religión? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Que el derrotado no es solamente Leónel. ¿Me sigue, verdad? Allá. Entonces, hay cosas que tú, como líder político, tienes que ponderarlas. Eso no es una ruleta rusa, tú no puedes. Hoy por hoy, y lo puedo decir con toda interesa, el partido mayoritario de oposición es el PRM. Y los que queremos que la cosa cambie, pensamos que debe de haber una unidad de los partidos políticos de oposición. Pero, obviamente, el que está a la cabeza es el partido PRM. Entonces, aquí, si se piensa en que debe haber una unidad, esa unidad de los partidos de oposición es de acuerdo, pero todo induce a pensar que el partido mayoritario será la cabeza. Entonces, a mí me preocupa lo que pueda ser un desandar de ese partido y de ese movimiento opositor que está supuesto a sustituir al PLD. Doctor, vamos a seguir conversando, pero hago una pausa breve y estoy regresando, ¿le parece? El doctor Emanuel Esqueda Guerrero con nosotros. Volvemos diciendo la cosa como es. ¡Gracias!